Vea usted, en estos momentos se observa una exhalación del volcán Popocatépetl. Esa imagen en vivo, vea usted, se trata de vapor de agua, gases y cenizas. Son imágenes en vivo e indirecto del coloso del Popocatépetl de Don Goyo, como usted le quiera decir. El semáforo de alerta volcánica se encuentra en estos momentos en amarillo fase 2 y ya conoce usted la serie de recomendaciones a partir de esta situación. Gracias. 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 Gracias.